Música Bueno, pues ya estamos en la calle con el Pokémon GO Vamos a ir a una parada de Pokémon que nos dan Pokémon que está ahí detrás Y vamos a capturar Pokémon Vale, pues estamos al lado de la Poképarada Que mira, la Poképarada es la chimenea esa que hay allá a lo lejos Bueno, lejos, está ahí al lado Así que vamos a acercarnos un poco para poder pillarla ¡Sombra! ¡Sombra que me muero! Cuidado que te caes Vale Vamos a pillarla, vamos a coger Pokéballs Chimenea 5, no sé por qué se llama así ¿Hay algo? Mira Mira, me han mandado un huevo El monumento se llama chimenea 5, ¿vale? Tú rodas esto y te salen Pokéballs Y mira, me han salido 3 Pokéballs y un huevo, ¿vale? Pero ahora, como ya lo he cogido, pues no me da nada más Así que bueno, vamos a capturar Pokémons Está un poco lejos, hay que... ¡Ah, no, no! ¡Me ha salido, me ha salido! Está ahí, está ahí, está ahí Enfoca, 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 enfoca ¡Eres un retarder! En medio de la carretera Lo van a atropellar, tío ¡La Pokéball por la carretera! ¿Te imaginas cuando un coche se cae? ¡Tómale, he dado! Mira, mira, mira Para poder combatir, mencionado por Sergito Hola, Sergito Ya está Tenemos que subir a nivel 5 para poder combatir en gimnasio Era un Zuba, tampoco... Ya, pero es que te da experiencia Mira Este de aquí es mi nombre Javito Porque... O sea, aquí abajo, aquí abajo Porque yo soy Javi Ya estaba pillado O sea, ¿quién me ha pillado? Yo soy Javi Si alguien, un suscriptor me ha pillado, que me lo diga Que le reviento Vale, vale Nos han salido dos Poképaradas y un Pokémon Voy a capturar a... Ekans, creo que es ¿A mí por qué no me suelen Pokémon? Ah, sí, sí que me sale Ekans, ahí estás Lo tengo aquí Es biarrado Vamos, ¿a la primera? Vamos Ahí está, Ekans Te quiero, Ekans Aunque ya te tengo como 5 veces Yo estoy buscando el Pokémon por aquí, ¿sabes? Y ahí está Xavi intentando buscar a Pokémon No me parece, vale Eh, para adentro Ahí está Mío, mío Hemos encontrado esa botella de cerveza Y voy a intentar tirarla con las piedras que tengo aquí Soy retarde De toda la vida Mech Mech La madre Explícale cómo huele Muy mal Primer intento del Paco A ver Aquí no lo doy Muchongo No Coge una Manco Manco Es una puto miedo Hombre Hostia, por aquí sigue todo ¡Qué asco! Ahora sí que se ve, ¿no? Sí Cada vez huele peor, ¿no? Se huele esto, estamos andando Estamos andando por mitad del río Y el río está ahí Minecraft O sea, lo que queda de río, ¿sabes? Bueno, el torcito de río Y ahora no ¿Estás ahí? No Vamos a ver dónde está ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí ¿Qué mierdas? Estamos a contraluz Ahí está Mejor ahora sí que se viene Este es el de piedra, ¿no? Sí ¡Sal, pokeball! ¡Vamos! Para adentro Me vibra ¿El qué? El móvil Me vibra otra vez Me está llamando mi madre Este río está más seco, tío Aquí en Valencia hace... ¿Cuánto hace que no llueve? ¿Qué leches está haciendo? La funda de la hipotación Parece que te hayas graduado ¿Eh? Sí, tío, parece... Sabemos que eso es imposible O sea, yo graduarme ¿Dónde te aviso? Tío, parece el sombrero de graduación Tíralo al aire ¡Adiós! ¡Ay, que no duele! ¡Cazamos un pato! ¡Que no! ¡Que son reales! ¡Que no sean pokémons! ¿Cómo que no? ¿Cómo que tiran a pokémons a veces? ¡Que no! ¡Oye, ¿verdad? ¡Hay patos! Pero... ¿Estás capturándolos de verdad? ¿Qué sí? ¿Qué haces? ¿Se acaba de capturar a uno? ¡Joder! No, en realidad está haciendo fotos ¡Ah! ¡Esto... ¡Ah! ¡Un Nidoran! ¿Qué ves? Es la primera vez que lo veo en este juego ¡A la primera! ¿Y a mí por qué no me aparece nada? Porque yo tengo un incienso Vale Seguimos nuestro camino Por la ruta 122 Para llegar a Pueblo Paleta ¡Madre mía! Los chistes malos Ten cuidado que... Eso, eso está vacilón ¡Eso! ¡Que viene por ti! ¡Que viene por ti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pokémon! ¡Me ha salido un pokémon! ¡Un Mew! ¡Qué guapo! ¿Dónde estás? ¡Está con los patos! ¡A la primera! ¿Te imaginas que atrapa un pato, tío? En vez de un Mew? Este pato está en plan... Es que te voy a reventar la vida ¡Ah, Dios! ¡Me imaginas, tío! Mira, es que tiene cara... Tira la cara para adelante en plan... ¡Míralo, míralo! Cada vez que se acerca a Xavi El pato planta cara, tío Y me da miedo Porque eso pegó los pibotados, chaval Mira Mew registrado en la Pokédex A ver, acércate un poquillo más O sea que... ¡El pato te está mirando, tío! Espera Espera que deje de mirar Mira, tío Tío, yo quería que me persiguiera el pato ¿Qué es el pato? ¿Otro pato? ¿De dónde ha salido ese, tú? Ese sí que da miedo, chaval Ya ves A ese no le vacilo Ese ya impone respeto Sí, tío El domador de patos Mientras nos volvíamos Me ha salido un Pokémon Que no me había salido todavía Venomoth, creo que se llamaba Venonat ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba Está en el río Ahí en el puente ¡A la primera, tú! ¿Pero qué está pasando? Estaría guapo ¡Vamos! Uno más Vale Estamos buscando una fuente que está aquí detrás Y habían tres paradas juntas Las he cogido y he subido a nivel 5 Lo que quiere decir que ya puedo enfrentar más gimnasios Así que si hago otro vídeo de esto Seguramente sea jugando en un gimnasio Pokémon Que la verdad no tengo ni idea de cómo serán ¡Qué leches! Vale, podemos dejar ya por aquí el vídeo Porque ya estamos muertos Hace mucha calor Y no nos sale guillarrados De hecho, no sé si está ni en el juego Yo creo que estará en el mar Me lo juego No puede ser ¡New Magic! Nos ha salido en un río En un río Pero bueno Subiré algún otro vídeo En un gimnasio Pokémon por ejemplo Tengo tres al lado de casa O sea que igual no me hace falta ni seguir de casa Me voy a duchar ¡Adiós! Yo no Fuck you Bitch ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!